Nick Jonas, que durante años solía lucir un anillo de castidad que representaba su compromiso de no mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, al igual que sus hermanos Kevin y Nick, mira ahora esa época de su vida con desconcierto, ya que a pesar de no arrepentirse de haber esperado por la persona adecuada, está orgulloso de haber intentado hacer siempre lo correcto. Nick, que mantiene una relación desde 2012 con la Miss Mundo Olivia Culpo, a la que conoció en la semana de la boda de Nueva York, se siente muy afortunado de la relación con su pareja y le gusta sentirse envidiado por el resto de hombres por ser novio de la guapa modelo. El amor también le ha servido a Jonas para inspirar sus canciones, como su tema Hielos, que surgió después de vivir un capítulo de celos cuando alguien miró a su chica con segundas intenciones. Un ejemplo extraño de cómo los celos han dado un tema al mundo de la música. Gracias por ver el video.